Bueno vamos a hablar bajo el tema el cristianismo verdadero Dele ese aplauso al que se lo merece Al tocar este tema en una iglesia suena como pastor discúlpeme Pero aquí todos somos cristianos Pero yo quiero tocar el tema del cristianismo verdadero No es el cargar biblia, no es el cantar coros, no es ser pastor No es ser evangelista, no es ser teólogo, no es ser doctor de la palabra ¿Qué es el cristianismo verdadero? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo podemos alcanzar luz para entender lo que es ser cristianismo verdadero? Y es a ese punto que yo le ruego a Dios también Que me conceda llevar a esta congregación No hay mayor obstáculo para el evangelio Que un cristianismo falso El obstáculo del evangelio no son los ateos No son los brujos No es ni el diablo No son los que odian el evangelio No son los que matan cristianos La iglesia primitiva trataron de distinguirla matando a los cristianos Pero dice la historia que por cada cristiano que mataban Y cada gota de sangre que caía en tierra Mil se convertían a Jesucristo Pero cuál ha sido la mayor El mayor estorbo a la iglesia de Cristo A la iglesia cristiana A los seguidores del salvador del mundo Son los falsos cristianos Hay miles y miles de gente parados en las esquinas En las lavanderías En las fábricas En los lugares de trabajo En las escuelas Diciendo estas palabras Yo no voy a la iglesia Porque para ser como fulano Mejor no soy nada Alaba a los que él vive por los siglos de los siglos Pero también te tengo que decir Amada iglesia No hay nada que embellezca más el evangelio Que un cristiano verdadero Aleluya Gloria Gloria a su nombre Gloria a su nombre No hay nada que embellezca más este camino Que un verdadero cristiano Y yo sé que aquí hay gente de esas Que están embelleciendo este camino Voy a pedirle a los sugiere Si tal vez me pueden conseguir Un poco de agua Para ayudarme un poco Que Dios los bendiga Ver un verdadero cristiano Es una inspiración Jesús dijo Vosotros sois la luz del mundo Oh gracias Es que estaba más adentro hermano Disculpenme gracias Gloria a Dios Jesús dijo Vosotros sois la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo Dijo Jesús La sal de la tierra Pero si la sal pierde el sabor ¿Con qué será salado? El cristianismo es lo que le da sabor A este mundo En que vivimos Ver un verdadero cristiano Usted siente hasta un Una paz sobrenatural Me testificaba una amiga El día domingo El día domingo O mejor dicho Es una hermana también Y me encantó Lo que ella dijo Vivir años Pidiéndole a Dios Que pusieran a la hermana Sandra Clímaco A trabajar a mi lado Tengo 25 años De conocerla Y hace unos cuantos años La pusieron a trabajar A mi lado Pastor Me dijo Y que bendición Tener esa mujer Me dijo esta palabra Esa Es una mujer De valor Dele gloria a Dios ¿Cuántos dicen eso De usted hermanito? El cristianismo verdadero Es el que yo le pido A Dios Que nos conceda Vivir en esta iglesia No el cristianismo falso Que lo que hace Es que sea un estorbo Para que la gente Venga al evangelio Yo quiero que lleguemos A ese punto Del cristianismo verdadero A través de las escrituras Quiero Aunque iba a empezar Por otro verso Más adelante Lo vamos a tocar Pero vamos a San Juan Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Vamos a empezar ahí Gloria a Dios Cuando usted lo tenga Diga amén San Juan San Juan capítulo 3 Alabanzas al Cordero ¿Ya lo tienen hermanito? Amén Nos unimos Dice la Biblia La palabra de Dios La bendita palabra de Dios Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Vaya entendiendo Quien era este hombre Llamado Nicodemo Era un principal Entre los judíos Era un hombre Importantísimo Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Que quiere decir Maestro Sabemos que ha venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no Está Dios Con él Nadie le dijo Nadie puede hacer Estas señales Si Dios No está con él O sea Sabe que le está diciendo Nicodemo Todas las cosas Que tú haces Testifican De que Dios Está contigo Santo Te alabo En esta noche Todo lo que tú haces Da testimonio De que el Dios De la gloria Está contigo Jesús Maestro Rabí Santo Todo lo que nosotros Hacemos Tiene que dar Testimonio De que Dios Está con nosotros Hasta tu manera De hablar Tiene que dar Testimonio De que Dios Está contigo Tu manera De actuar Tiene que dar Testimonio De que Dios Está contigo Todo lo que tú Tienes en tu corazón Tiene que dar Testimonio De que Dios Está contigo Y yo le voy a decir Algo Cuando Dios Está contigo Tú no lo tienes Que decir a la gente La gente Sabe que Dios Está contigo Ay santo Te alabo Mi alma Te alabo En esta noche Jesús Tú no tienes Que decirle nada A nadie La gente Dice no Dios está Con este Aleluya Cuántas veces Cuántas veces Uno no escucha Estos testimonios Dios estaba Con el hermano Chichi Ávila Dios está Con ese pastor Y muchas veces La gente Pasa al altar Y dice Dios está En esta iglesia Gloria a Dios Y yo le puedo Decir en esta noche Que ese Dios Está aquí Mi alma Lo alaba Ese Dios Está aquí En esta hora Ese Dios Está contigo Ese Dios Camina contigo A ese Dios Bendito Yo lo siento Conmigo También En este altar Santo Te alabo En esta noche Te alabo Todos los que Estamos aquí Entendemos Que el Dios De la gloria Está aquí Está aquí Y los que están A través de las redes Sociales Saben Que Dios Está metido En este lugar Rabí le dijo Maestro Sabemos que Dios Está contigo Porque nadie Puede hacer Las obras Que tú haces Si Dios No está Con él Aleluya Después de todas Estas palabras Lindas De esa presentación De Nicodemo Con Jesús Le llamó Maestro Aleluya Reconoció Que no era Cualquiera Le reconoció Que Dios Estaba con él Pero después De tirarle Todas aquellas Flores Jesús Nunca Se dejó Adular Por la gente Jesús Nunca Se dejó Comprar Él Siempre Predicó La verdad Y esa verdad Es la que yo amo Y esa verdad Es la que yo quiero Predicarle A esta iglesia A este pueblo Que Dios Me ha llamado A pastorear Mi alma Lo alabe En esta noche Y yo espero Y yo espero Que en esta iglesia Que haya gente Que ame Esta bendita verdad Alabado Alabado sea el nombre De Jesús Que aunque te den Empalmaditas En la espalda Sigue predicando La palabra Y aunque te den Reconocimiento No permitas Que los Reconocimientos Cambien el mensaje De Dios En tu boca O gloria a Dios Porque hay gente Que cuando empiezan A recibir Muchos Reconocimientos Se olvidan De predicar La palabra De Dios Tal y como Está escrita Esta palabra Hay que entregarla Esta es la palabra Que liberta A los hombres Y a las mujeres Que tienen necesidad Del Dios De la gloria Después de todas Estas palabras Bellas Que le dijo Jesús le respondió Y dice La Biblia Respondió Jesús Y le dijo Oiga lo que Cristo Le dijo ¿Sabe a que Cristo Lo llevó a Nicodemo? Al cristianismo Verdadero No a la religión No a una secta Religiosa No a hacer No a hacer Un grupo No Lo llevó Al camino Verdadero Lo guió A la verdad Ese es el compromiso Que tenemos Aquellos Que Dios Nos ha llamado A hablar Esta palabra No a engañar Al pueblo Sino a traerles La verdad Y cuando hay Que decirle A alguien Que tiene que Nacer de nuevo Hay que decírselo Con permiso Hermano Me voy a quitar El traje Alávelo Que el reina Por los siglos Jesús se paró Frente a Nicodemo Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere De nuevo No puede Ver el reino De Dios Alabanzas Al Cordero Yo le voy a decir Algo en esta noche Iglesia Bendita del Señor Hermanos Que están hoy Aquí presentes Y los que nos Estarán Escuchando Hay muchos Que necesitan Nacer De nuevo Porque yo no te quiero Llevar a ser religioso Yo te quiero Llevar a Cristo Alaba lo que el vive Yo te quiero Llevar al verdadero Cristianismo Verdadero Cristianismo Nicodemo Era un hombre Principal Entre los judíos Nicodemo Era un hombre Muy Conocedor De la palabra De Dios Nicodemo Era un religioso Nicodemo No era cualquiera Era un principal Entre los judíos Pero sabe una cosa Los títulos No te salvan Ni los puestos En la iglesia Te salvan Aquí se necesita Nacer De nuevo Cuantos nacieron De nuevo Ya Cuantos quieren Nacer De nuevo Nacer De nuevo Que es Nacer De nuevo Es dejar Todo Todo Lo que le Ofende A Dios No es Apariencia No es Aparentar No es Pretender Ser algo No Es un Cambio Radical De vida Es un Cambio Por dentro Que si Antes Sentías Odio Hoy Ese Odio Se tiene Que convertir En amor Cuantos Han Experimentado Eso Hermano Que antes Sentías Odio Y hoy Puedes Amar Amar A la gente Difícil Amar A los Que no Te aman Perdonar Cuantos Tienen Esa Bendición De Dios Ya Hay Que nacer De nuevo Es un Nuevo Nacimiento Es una Nueva Criatura Es una Persona Nacida De nuevo Dice la Biblia Gloria a Dios El viejo Hombre Queda enterrado Ese Se tiene Que morir Si todavía Está en ti El viejo Hombre Necesitas Nacer De nuevo Si todavía Tienes Cosas Raras Dentro De ti Que no Han sido Transformadas Y cambiadas Tú Necesitas Nacer De nuevo Oh Gloria a Dios Y yo no vine A predicarte Aquí Religión Vine A predicarte La verdad De la Palabra Santa Y bendita De Dios A cuánto Le gusta Como Jesús Predicaba Que sabroso Verdad Imagínese Que manera Jesús Le dijo De una vez A Nicodemo La verdad De cierto De cierto Te digo El que no Naciere Del agua Y del espíritu Le dijo En el verso 5 No puede Entrar En el reino De los cielos Cristianismo Verdadero Esos son Los que entran Al cielo No es Por andar Biblia No es Por cantar En la iglesia Ni tampoco Por predicar Los que van A entrar Al reino De los cielos Son los Que han Nacido De nuevo Mi alma Lo alabe En esta noche Pero vamos A dejar Allí El acontecimiento Entre Jesús Y Nicodemo Váyase Conmigo Al libro De Tito Capítulo 1 Verso 16 Alabanzas Al Cordero De Dios Vuelvo A repetir Tito 1 16 Cuando usted Lo tenga Diga Amén Que lindo Es el Señor En la iglesia De Creta Estaba Sufriendo La infiltración De falsos Cristianos Falsos Maestros Los de la circuncisión Los judaizantes Habían llegado También a Creta Pablo Tenía Un discípulo Fiel Llamado Tito Y viendo La necesidad Porque no hay Nada más doloroso Hermano Para un Hombre De Dios Que predique La sana Doctrina Y que tenga Que irse Y después De que se Vaya Vengan Otros A predicar Un evangelio Diferente Como lo que Está pasando Hoy en día Los fundadores De los ministerios Por ejemplo De los grandes Concilios Como las asambleas De Dios Príncipe de paz Y grandes Concilios El concilio MI Gloria a Dios Que fueron fundados Por hombres Santos Hombres que Predicaban la palabra Hombres que Vivían la palabra Pero hoy en día Hay muchas De esas iglesias Que usted Entra Y usted No sabe Si está En la iglesia De Cristo O usted Está en un Club Social Alaba Los que Él vive Y yo Felicito Aquellos Pastores Que todavía Mantienen La doctrina Y la palabra De Dios Alaba Los que Él reina Por los Siglos De los Siglos Pablo Le dice Primeramente A Tito Capítulo 1 Verso 5 Por esta Causa Te dejé En Creta Para que Corrigieses Lo deficiente Y establecieses Ancianos En cada ciudad Así como Yo te Mandé Pablo Le está Diciendo A Tito Gloria A Dios La razón El motivo El motivo El por qué Él Le había Dejado En Creta Te dejé Para que Corrigieses Y lo que Menos le gusta A la gente Es que lo Corrijan Pero yo Le voy a decir Algo En esta noche Si usted Quiere ser Un verdadero Cristiano Y quiere ir Al reino De los cielos Deje Que la palabra De Dios Lo corrija Cuántos Aman La corrección Aquí Cuánto Les gusta Que Dios Les diga Lo que Está mal En su vida Ay yo Amo Eso Hermano Yo amo Amo Eso Es que Eso es Lo que Te hace Cristiano Y por eso Es que El tema De esta noche Es el Cristianismo Verdadero Es al cual Queremos Llevar A nuestra Congregación Gloria A Dios Entonces Pablo Le dice A Tito Que por esta Razón Por esta Causa Él lo ha Dejado En Creta Para que Corrija Ciertas Cosas Que no Están Bien Delante De la Presencia De Dios Y para que Estableciese Ancianos Quiere decir Pastores Hombres De Dios Que dirigieran La iglesia No a la Manera Del hombre Sino a la Manera De Dios Conforme A la Palabra Santo Porque hoy Lo que hay Es Entretenedores Pero ya No hay Predicadores De la Palabra Hombres Que enseñen La verdad Aunque Te duela Pero la Verdad Te hace Libre La Verdad Te sana La Verdad Te restaura La Verdad Te edifica Oh Gloria 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 Dios Pero yo No voy a leer Todos los textos Sino que De una Vez Quiero Llevarlos Al verso 16 Ya lo Tienen Dice el Apóstol Pablo Que habían Algunos Que Profesaban Conocer A Dios Eso es El gran Peligro Esa es la Gente más Peligrosa Los Peligrosos Vuelvo a repetir Lo que dije Hace un Rato No son Los ateos No son Los brujos El brujo No puede Tocar Un verdadero Evangélico Si está Lleno Del poder Del Espíritu Santo Aquí Pueden Haber Veinte Mil Brujos Pero no Te pueden Tocar A ti Iglesia Si el Dios De la Gloria Está En Medio De Nosotros Gloria a Dios Porque Dios Es más Grande Que la Brujería Que la Santería Que el Vudú Y que Todos Los Hechizos Que quieran Hacer El Dios De La Palabra Es más Grande Que cualquier Santero Que hay En la Ciudad Oiga Bien Esto Y le Dice El Apóstol Pablo Profesan Conocer A Dios Traduzcámoslo En un Lenguaje Sencillo En otras Palabras Está Diciendo Dicen Que Conocen A Dios Hay un Dicho Por ahí Que dice Que del Dicho Al Hecho Hay Mucho Trecho Hay Gente Que Dicen Pero Cuando usted Los Mira Usted Dice Aquí Me huele Que Algo Anda Mal Iglesia Amada El El Verdadero Cristianismo No es Decir Que usted Es Evangélico El Verdadero Cristianismo Es que usted Viva Lo que Dice Este Libro Sagrado Mi alma Lo alabe En esta Noche El Verdadero Cristianismo No es que Usted Venga a la Iglesia A bostezar Y a estar Ahí Durmiéndose Y a estar Aburrido Y a estar Hablando Con el Compañero Y a estar Ahí Distraído No El Verdadero Cristianismo Es el que Entra por Esa puerta Hambriento De Dios Hambriento De la Palabra Hambriento De que Dios Haga un Milagro De que Dios Lo Cambie De que Dios Haga algo Nuevo En su Vida Para la Gloria De Dios Es alguien Que le Dice A Dios Ya no Quiero Pecar Te pido Te suplico Que cambies Mi vida Que cambies Mi carácter Que cambies Mi forma De ser Ya no Quiero ser Como soy Estoy siendo Grosero Con mi Esposa Estoy siendo Grosero Con mi Esposo Estoy tratando Mal a mi Familia En mi Trabajo Estoy dando Mal testimonio Y que Tu vengas A la Iglesia A decirle A Dios Ya no Quiero Vivir De esa Manera Quiero Un cambio De vida Quiero Un cambio De vida Cuantos Vienen Con esa Actitud Dentro De la Casa Del Señor Cuantos Han venido Con esa Actitud Eso es El verdadero Cristianismo El verdadero Cristianismo No es Ponernos A decir Aquí Ay yo Soy Perfecto Yo soy Santo A mi No me Digan Nada No Mi Hermano El verdadero Cristianismo Es aquel Que se Mira Con la Palabra Aleluya Y se Mira con los Ojos De Dios Y se Encuentra A sí Mismo Y reconoce Su necesidad Y cuando Se equivoca No alza La bandera De victoria Sino Sino que Se humilla Y se Tira Al altar Y le Dice Dios Ten misericordia No importa El cargo Que yo Tenga En la Iglesia No importa Que yo Predique O que Enseñe Tu Palabra Y yo Te Necesito No importa Que yo Sea Líder Dentro De la Iglesia Yo Te Necesito Desesperadamente Oh Gloria A Dios ¿Sabes por qué? Porque aquí no se trata Gloria A Dios De fingir Lo que no somos Aquí hay que ser Sincero Aquí hay que caer En el altar Aquí hay que rendirnos Aquí hay que decirle A Cristo Yo te necesito Oh Gloria A Dios He venido De este culto Con carga He venido De este culto Oprimido He venido De este culto Con necesidad Yo soy Ese hombre Del que habla Mi pastor En esta noche Yo soy esa mujer Aleluya Que profeso Conocer a Dios Pero con mis hechos Lo estoy negando Lo estoy negando Lo niego En mi casa Lo niego En mi familia Lo niego En mi trabajo Lo niego En la escuela Lo niego Donde me meto Ya no quiero Vivir esa vida hipócrita Quiero cambiar Dios Aleluya Abasita Malay Alabanzas A Cristo Esa era la condición De los hermanos De Creta Habían muchos Que se habían Descarrilado Como ocurre En todas Las iglesias Que algunos Por el descuido Por la falta De oración Por la falta De consagración Por la falta De lectura Bíblica Por la falta De amor A Dios Por la falta De ayuno Por la falta De santidad Por la falta De entrega Total Aleluya Satanás Toma ventaja Y luego Y luego Empieza A vivir A vivir Una vida Como dice Este texto Sagrado Profesando Que conoces A Dios Pero tus Hechos Están diciendo Todo lo contrario Aleluya Mi alma Lo alaba Y sabes Una cosa Nosotros podemos Ser capaces De engañar Al pastor Aunque yo dudo Si un hombre Dios lo ha llamado Es bien difícil Que usted lo engañe Bien difícil Cuando esos hombres Tienen el espíritu De Dios Es muy difícil Engañar un hombre Que Dios haya llamado Muy difícil No porque seamos Superhombres Sino porque le servimos Al super Dios Al espíritu santo Aleluya Que revela Toda verdad Alaba Lo que él vive Aba Samakai Sakimalaya Akiamai Una vez le dijeron Al hermano Al gran predicador Carlos Spurgeon Predicó el mismo mensaje Durante 39 veces Y le dijeron Óigame Hermano Spurgeon ¿Por qué no cambia El mensaje? Le dijo Ya son 39 veces Que usted está predicando El mismo tema Y el mismo mensaje Le dijo Y lo seguiré Predicando Hasta que ustedes Cambien Ay Señor Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Porque yo tengo Un compromiso Delante de la presencia De Dios A veces la gente Piensa Va El pastor No quiere que los hermanos Se le vayan para otro lado Para otro estado No mi hermano A mí no es que no vaya A pensar usted Que por el diezmo Que usted trae La ofrenda Que usted trae No mi hermanito No se confunda A mí lo que me interesa Es su salvación A mí lo que me interesa Es que no te pierda Que no te lleve el diablo Porque si tú eres oveja Tú tienes que tener pastor Y el hombre que tiene pastor Llámese como se llame Obedece lo que dice La palabra de Dios Amasámalo aquí Masaya Oiga bien Nadie está por encima De la palabra Nadie No hay hombre No hay hombre Que esté por encima De la palabra Usted puede decir Yo tengo conocimiento Yo sé lo que estoy haciendo Pues si usted sabe Lo que está haciendo Entonces Obedezca lo que dice La palabra de Dios Y camaya Saba Aquí malaza Calla Alaba lo que él vive Mi alma lo alaba Ay santo Rebando Aquí manso Teba Aquí malaca Ay Santo te alabo En esta noche Yo quiero decirles A ustedes hoy Iglesia amada A donde quieren estar ustedes En que extremo Quieren estar Yo vengo a hablarles hoy Del cristianismo verdadero Del que no es hipócrita Del que no hay mentira De los hombres Que dicen la verdad De los hombres Que viven con integridad Por dentro Y se les refleja Por fuera Gloria a Dios Sama Quita laia Sama Cáy Alaba lo que él vive De hombres que tienen El alma limpia Oh Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús Y no hablan Por hablar Y lo que sale Y lo que sale del alma No tienes que decirle A la gente Que te crea El Espíritu de Dios Da testimonio Cuando tú abres la boca Y dices la verdad Oh gloria a Dios Hay gente que están Abriendo la boca Y cuando la abren Ellos mismos saben Que lo que dicen No es verdad Que lo que están Proclamando Es mentira Es falsedad Jamás Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive No hay nada Que agrade más a Dios Que la verdad La Biblia dice Que Dios ama La verdad En lo más íntimo Sabes una cosa Iglesia Dios ama La verdad Que hay en tu vida Dios ama Que tú le digas A él La verdad Y solamente La verdad Yo no sé cuánto De los que están Aquí hoy Se van a atrever A decirle a Dios Esta es mi noche Y no me diga Que usted no está aquí hoy ¿Sabe por qué? Porque si aquí Todos anduvieran Buscando a Dios Como Dios manda Esto estaría Lleno de la gloria De Dios Mi alma Lo alaba En esta noche Alaba A los que él vive Óigame bien La opresión De Satanás Tendría que salir Por esa puerta Porque no puede Soportar El fuego Del poder Del Espíritu Santo de Dios Cuando se manifiesta En medio De la iglesia Samatha Yatima Socava Aleluya Aleluya Mi alma Lo alaba En esta noche Pero dice El texto sagrado Profesan Que conocen A Dios Son palabras Mayores Cuando alguien Dice Yo conozco A Dios Es porque Es porque Nació de nuevo Es porque vive En santidad Es porque ama Sin que lo amen Aleluya Es porque está Es porque está ardiendo Por dentro Aleluya Mi alma Te alaba Alaba Sin que se lo pidan Saba 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 Mi alma Alaba Dios Saba 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 Aleluya Ay bendito Se hace un hombre Practica la unidad En la iglesia Aunque todo el mundo Este desunido El siempre vive unido Y hay gente que dice No mi hermanito Es que yo no me uno Reprenda el diablo Eso no es de Dios La unidad Es de parte de Dios El Cristo de la gloria Dijo Padre te ruego Que sean uno Viva Sacaya Lucumay Mi alma Te alaba Jesús Hoy tenemos Demasiados Profesantes Pero muy pocos Practicantes Y usted lo puede notar Hay gente que le llega El cristianismo Hasta que le llega La prueba El cristianismo Le alcanza Hasta que alguien Lo ofende No mi hermano Cuando alguien Te trate mal Es la gran oportunidad Que tiene Para demostrarle Al mundo Que tú eres Cristiano Verdadero Cuantos lo alaban En esta noche No mires Que es un ataque Del diablo No Es que Dios Quiere Que pongas En vergüenza Satanás Que le digas Al diablo Cristo me cambió Diablo Cristo me cambió Cristo me cambió Y que el amigo Diga Cristo lo cambió Y que el vecino Diga Cristo lo cambió Y que el compañero De trabajo Diga Cristo lo cambió Lo cambió Aleluya Zama Quita la ya Zaja El Cristo De la gloria Lo cambió Job lo perdió Todo en un día Lo perdió Todo Perdió su riqueza Perdió sus posiciones Perdió sus hijos ¿Sabe qué es lo único Que el diablo Le dejó? La mujer ¿Por qué se le habrá Dejado Le quitó todo Mienes a la mujer Y encima de eso ¿Sabe qué le dijo La mujer de Job? Porque cuando tú Ya no vales nada Ni tienes nada Te tiran a la basura El único Que te da valor Es Dios Bendito sea Alábalos Porque es bendito Por los siglos De los siglos Lo miró Arruinado Lo miró Pobre Enfermo Lleno de llagas Apestoso Apestoso Por las llagas Que tenía Y cuando lo vio En esa condición Le dijo Maldice a tu Dios Y muérete Y le dijo Job Como una mujer Fatua has hablado Recibiremos el bien De Jehová Y no el mal Alabado sea Dios Aleluya ¿Sabe qué dijo Job? En medio de esta prueba Lo voy a glorificar En medio de esta prueba Se va a probar De que estoy hecho Le voy a demostrar Al mundo de las tinieblas Que yo voy a seguir Amando a Dios Yo no amo a Dios Por lo que me da Yo no amo a Dios Por la bendición Yo no amo a Dios Porque me sane Yo no amo a Dios Porque me tenga bien Yo no amo a Dios Porque me dé casa Yo no amo a Dios Porque me dé finanza Yo amo a Dios Porque Él es Dios Y sin Él Yo no soy nada Oh gloria a Dios Hermanito Mire A mi adiós Sobre todas las cosas Iglesia Alcancemos El verdadero cristianismo Hoy yo te reto a ti A ser cristiano Verdadero Que se terminen Los pleitos En el hogar Esposos que no se hablan Por meses Por días Que se acabe Vamos a practicar El verdadero cristianismo Vamos a embellecer Esta obra Pongamos en alto El nombre De nuestro Dios Yo no sé Si aceptas Ese reto Y oígamelo bien No para que te lo reconozcan No para que todo el mundo Te vea como grande No Entre más grande Tú seas Humíllate más Sé más chiquito Ante Dios Que triste Es leer Esas palabras Del apóstol Pablo Profesan Conocer a Dios Gente con Biblia Viviendo mal Actuando mal Hablando mal Peleados Con los hermanos En la iglesia Y con Biblia En mano Esos son los que Profesan Conocer a Dios En la iglesia Oyendo la palabra Y no cambian Deja que Dios Te cambie En esta noche Dios te adoro Dice la palabra Que con sus hechos Lo niegan Siendo abominables Alabado sea Dios Y rebeldes Que duro es esa palabra Que Dios le diga a uno Eres abominable Lo que tú haces Es abominable ¿Y por qué Señor Si yo no he matado A nadie ¿Sabes por qué? Porque por dentro Llevas muchas cosas Que no son De mi agrado Y no solo eso Te has hecho rebelde ¿A cuánto se les dice Aquí que hay culto De oración Mañana El miércoles Estás yendo Al grupo de oración ¿Por qué no vas? Porque eres rebelde Y yo te amo ¿Sabes? Pero tengo que decirte La verdad Jesús le dijo A sus discípulos En el libro De San Mateo Capítulo 5 Versículo 20 Si vuestra justicia Le dijo No es mayor Que la de los escribas Y los fariseos No van a entrar Ustedes tampoco Al reino De los cielos Iglesia amada Quiero llevarlos Al verdadero Cristianismo Tengo un compromiso Profundo Con Dios Como deseo Predicarle Esta iglesia Con mi alma Como deseara Meterme en el corazón De ustedes Para que todos Amáramos a Dios Saca la rebeldía De tu corazón Dice que estas son Personas reprobadas En cuanto a toda Buena obra Esto no se trata De De andar Repito Andar Biblia Predicar Yo puedo ser pastor Y no ser cristiano Verdadero Ven Ven La basura Ven iglesia Que Cristo Te está llamando Ven 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 Cae a sus pies Saca la maluga Y vas No te escondas En un En una religiosidad No No te escondas En un escudo De yo soy cristiano Vengo a la iglesia No, 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 no Yo quiero que nos salvemos Yo quiero que nos salvemos Yo quiero que nos salvemos No tenemos No tenemos Gracias.